Ajunto la presencia del proyecto de ordenanza referido al tratamiento de aprobación de pliegos y bases de condiciones para la adquisición de una ambulancia de baja complejidad destinada al hospital zonal de Tino Grande. Artículo número 1. Aprobar el decreto acuerdo del 20-03-2013 al referéndum del Consejo Liberte de fecha 05 de febrero de 2013 que autoriza a la Municipalidad de Tino Basta a la compra de una ambulancia de baja complejidad destinada al hospital zonal de Tino Basta proveniente del Fondo de Desarrollo Municipal Fortalecimiento. Lo que hemos aprobado hoy es la ordenanza en donde le damos tratamiento a ese decreto que fue al referéndum del Consejo de Liberte para la adquisición de una ambulancia de baja complejidad para el hospital zonal de Tino Basta. Pero también hicimos algún tipo de observaciones por el hecho de que nosotros consideramos que en su momento lo planteamos que la forma conveniente para que nosotros llevemos a cabo nuestra función es haber convocado una sesión extraordinaria como la convocamos nosotros en el día de hoy y así habernos dado la posibilidad de actuar en su momento, en la fecha de febrero. Nosotros vamos a seguir sosteniendo de que, más allá de que el Consejo de Liberte esté en receso, la forma que marca la Carta Orgánica para tratar este tipo de cosas es a través de una ordenanza y nosotros nos tienen que convocar a través de una sesión extraordinaria. Nunca el Consejo deja de funcionar, está en receso, pero ante una convocatoria ya sea de dos concejales o del Ejecutivo Municipal, automáticamente se plantea la sesión extraordinaria. Se aprobó el proyecto de ordenanza que mandó el Ejecutivo, que tendría que haber venido mucho antes de realizar la compra, ustedes habrán podido escuchar, se aprobó lo que estaba hecho. El dictamen está muy claro, ¿no? El dictamen que elaboró el Consejo, el bloque de Frente Cívico, es el parecer de ello, no he participado nunca de la elaboración de estos proyectos, lo desconozco, prácticamente esta es la segunda sesión que estoy en el año a cargo de la Presidencia, así que desconozco la esencia del proyecto, de la resolución, todo lo conozco. Cómo ha sido el diálogo que han tenido ellos para elaborarlo, bueno, está claro.